Hoy compartiremos una loca aventura en mi ciudad. Será una experiencia que viviré desde el centro del Ecuador y lo haré contigo. La magia de aromas y sabores de distintas variedades te envuelven en lo mejor de su gastronomía. La alegría y hospitalidad de su gente. Un lugar sorprendente que te cautivará por su encanto, fiesta, historia, aventura, cultura y tradición. La mezcla de culturas y ese toque distintivo de arquitectura colonial y moderno hacen que perderse en la Sultana de los Andes sea un placer. Los ritmos son parte de esa cultura que nos representa, donde detrás de cada mirada está algo que nos une. El tiempo es ahora. Hacer nuevos amigos y vivir experiencias que se quedan en el corazón, eso solo lo vives en Riobamba. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Te gustaría regresar a Riobamba? ¡Chévere, vamos! Tu próximo destino es Riobamba, Ciudad Bicentenaria.